Hola gente, Tochmovies en un video mas Y bueno, estamos en nada mas y nada menos que League of Legends O LOL, como prefieran llamarle Y bueno, les vengo a enseñar como se llama mi cuenta, que juego, no se que La verdad soy muy malo, se los digo porque he echado como 3 partidas en toda mi vida Pero bueno, no la verdad he echado muchas, pero sigo sin entenderle el juego Pero bueno, lo que he entendido mas o menos es que por ejemplo Estos los campeones que tienen el signo de exclamación Aquí arriba como Gargas, como Ash, como Anivia, como Janna Son gratis, no se si son gratis por el momento o como funciona Porque yo la ultima vez, hace mucho que jugué, no me acuerdo hace cuanto Jax estaba gratis, a ver, Jax estaba gratis Eh, cual otra, la, la, esta, como se llama Este también estaba gratis, no, no es cierto Eh, no me acuerdo como se llama La verdad, una que parece de, que es de jungla No, no del mapa que jungla, sino que ella se convierte en, en león Ahí esta, Akali, ahí esta No se, esta muy complicado Pero bueno, les quiero enseñar los personajes Los personajes, los campeones que me desbloque Me desbloque a listar O este, a listar, si Eh, me lo desbloque, ya saben, por el método de Facebook Te viene con esta y con No, no, y con esta Que es de default Eh, desbloquea a Garen Que lo vi en videos Y dije, ah, pues esta bueno, es bueno Y bueno, te viene con Solo con la principal, yo creo Si, solo con esta Solo con esta Eh, también Desbloquea a Kyle Kyle Que la verdad, yo creía que era más de PC que nada Pero no, no es como un tanque Yo creo, más o menos A ver, dificultad Luchador, apoyo Ah, ching Y te viene igual con nada más el principal Ah, y es mujer, yo creía que era hombre Eh, pues ya animo Este Aquí hay más desbloquea Desbloquea, desbloquea, desbloquea Ah Rise Rise o Rize O como se llame Que es más como A distancia Según esto Hechicero a distancia Recomendado Esto lo desbloquea por YouTube Es el que te suscribes al canal Y no sé qué Y Eh, este ya lo sé usar Udir Es el que más o menos Toma las formas de estos tres Este es para cubrirse Este es para correr Este no sé Ya sé Está, está muy bueno Solo que no lo puedo ir o desbloquear Porque cuesta 1300 puntos Y también Jax lo sé usar Pero también cuesta 1300 puntos Y también sé usar Ah, este ya me eché una partida Y la ganamos Soy un buenazo para este Eh, solo que también cuesta 1350 puntos Entonces está muy, muy cañón Y ahora Todos los que son malos como yo Y nuevos y todo Eh, yo también Bueno, al menos yo creía Que tienes que comprar Riot Points Que son estos Eh, para comprar personajes Pero me acabo de dar cuenta que no Entonces Te vas aquí a la tiendita Te vienes A Campeones Te vas a ver todo Y te vas a A Pay Que son Puntos de influencia Entonces Cada vez que ganas Eh, batallas y tal Y no sé qué Este Te dan